Si Faker fuera jungla, seguiría siendo el mejor jugador del mundo sin ningún tipo de dudas. He aprendido una barbaridad viendo esta partida de Faker, una partida donde Kane el Rata empieza en su propia jungla sin que él se dé cuenta, de tal manera que a Faker le quedan muy pocos campamentos que farmear. Pero es que Faker con su mente maestra y su conocimiento exhaustivo de la midlane, castigando cada uno de los errores... En fin, me estoy flipando, gente. Vamos a la partida. Faker se va a jugar un Lee Sin con el Pokémon azul para tener un poquito más de movilidad. En cuanto a las runas, solo vemos una runa que cambia de las estándares, y es que en lugar de ir con tenacidad, va con más velocidad de ataque. Y esto simplemente porque si miramos el equipo enemigo, prácticamente no tienen ningún tipo de CC, así que se cambia una runa que con Lee Sin es muy importante para poder escapar antes del CC, para tener más velocidad de ataque. Así que es una partida muy buena porque tienen poco CC. Y se ha subido un punto en la E para poder empezar en los Raptors, que ya sabéis que últimamente estoy diciendo que es el mejor campamento donde podemos empezar porque hace que respawnee antes. Y encima, Kane es un campeón que suele venir a hacer un invade tardío a estos Raptors para quitarlo, así que te aseguras de esto. Si yo fuera Kane y jugara contra Faker, sería una rata, y empezaría también en de alguna manera para intentar evitar a Faker, ¿vale? No solo Faker es el mejor jugador del mundo, sino que encima está en un campeón que me gana el uno contra uno si voy Kane, así que ha empezado en sus lobos, le roba el azul, y cuál ratilla gente, cuál rata de sucia clavaguera le roba la jungla y se va. Me representa, yo también sería este Kane, ¿vale? Y ahora vamos a llamar Kane el rata. Mientras tanto, Faker no se complica la vida, se hace sus tres campamentos de abajo y se va a preparar para la acción. Recordemos que Faker es midlaner, pero hay muchos expertos que dicen que también podría ser jungla y ganar unos mundiales sin ningún tipo de problemas. Y en medio tenemos un matchup de Mele contra Mele. Esto Faker lo está viendo en todo momento. Está diciendo, vale, Mele contra Mele, se están dando de tortas, ¿vale? Mientras los rangos tienen que jugar la línea aquí, estos lo pueden jugar aquí. Entonces, ¿cuál es la clave? El gordete, ¿vale? Cuando los gordetes empiezan a estar a poca vida, la gente se adelanta. Mirad, mirad qué va a hacer este cuando el gordete se está apuntado de morir. Se adelanta, se adelanta, se adelanta. Entra ahora Faker. Cuando el gordete está a punto de morir, ¿vale? Siempre en estos ganqueos esperamos el gordete. El gordete nos va a decir cuándo tenemos que entrar. Así que, buena paciencia de Faker, que se conoce un poquito la midlane y decidí hacer esto. Y aquí nos vamos a encontrar con la sorpresa. No tengo el azul, me han robado, ¿vale? No tengo los lobos, me han robado. Ya empieza a ponerse nervioso y dice, menos mal que tengo el gromp. Vale. Así que se va a hacer el gromp. Al final Kay no le ha robado el gromp porque Lee Sin es un campeón que se puede saltar campamentos y no te lo quieres encontrar en la jungla. Entonces, si dices, robo dos y ya me voy. Así que fijaros que muy bien hecho por parte de Kay, porque ahora si Lee Sin quiere venir a robar la jungla, ella la tiene toda hecha, ¿vale? Entonces ya se puede ir a la otra parte del mapa sin ningún tipo de problemas. Y encima, como Faker, si han empezado los raptors, Kay es un campamento que va a poder robar, ¿vale? Así que smitea rápidamente aquí y vemos un momento cómo está la situación de la top lane. Gragas empieza a atacar y aquí Faker lo que tiene que hacer es nunca tirar la Q. No tiras la Q, no tiras la Q, no tiras la Q ahora, ¿vale? En la cadena de CC. O en la cadena de CC o si el rival flashea ya la puedes tirar. Pero nunca le tiras la Q porque si no el rival aprovechará cuando tú tiras la Q para esquivarla. A menos que hagas un predict es un lía. Entonces aguantas, no tienes prisa. El que tiene la presión es el que quiere morirse, ¿vale? Como os he dicho, Kay, muy inteligente, viene para aquí y roba estos raptors. Aquí hay una cosita también interesante y es que fijaros que la bot lane de Faker ha perdido, ¿vale? Ha muerto en el uno contra uno, es decir, tiene el equipo perdedor en cuanto a la bot lane, pero en medio también ahora hay un problema porque hay un ganqueo. ¿Qué ha pasado? Que como Karma ha tenido que vaquear y Karma está haciendo la rotación hacia medio mientras que Emilio está haciendo la rotación hacia bot lane, ¿vale? Va a llegar el counter gang. Fijaros que si Emilio en lugar de hacer esto hubiera hecho lo mismo que Karma, aquí no se plantea ningún conflicto, ¿vale? Aquí simplemente habría pasado lo mismo que ahora pero en lugar de llegar Karma y darle la vuelta a la tortilla, lo que estaría pasando aquí es que Emilio también llegaría y podrían ganar esta pelea, ¿vale? Así que, cosas importantes de supports, gente, que fijaros que haber perdido la bot lane de repente se convierte en haber ganado la mid lane por una muy buena rotación de Karma, no castigada por un Emilio que no ha hecho sus deberes, podríamos decir. Pero bueno, gente, mientras todo esto pasaba volvemos a nuestro gran protagonista porque recordemos que antes de hacer esta jugada Faker había matado arriba y ahora le habían robado su jungla de abajo. Faker lo que no va a hacer aquí, ¿vale? Os pongo simplemente la visión de Faker es ir a chequear su jungla de abajo. Sabe que Kane se la ha robado, ¿vale? Y por lo tanto no vale la pena invertir el tiempo. Y el campamento que va a estar respawneado es el primero que le han robado que serían los lobos, que encima es un campamento que sube de nivel, ¿vale? Es un campamento que si le doy click al campamento, ¿vale? No lo veis porque lo tapa mi cámara pero pone que es de nivel 4, ¿vale? Es porque los campamentos suben de nivel cuando mueren, ¿vale? Y por lo tanto farmear campamentos de más nivel es más importante. Así pues, el siguiente plan de partida de Faker siempre sería invadir ahora la parte de la jungla de Kane, ¿vale? Porque él la han invadido. Pero, estableada, gente, es un slow push hacia Gragas. Gragas estaba frizeando, esperando a Lee Sin. Muy buen control de oleadas por parte de Gragas. Así que simplemente venir aquí, pillar la kill. Y aquí, gente, fijaros cómo Faker le ayuda a pushar la oleada para que el Gragas esté en una mejor situación. Esta, ¿eh? Tampoco esta de aquí porque perdería mucho tiempo porque lo que tiene que hacer rápidamente Faker es robarle la jungla a Kane. Kane le ha estado robando constantemente la jungla a Faker y él tiene que aprovechar de que lo acaban de ver abajo, ¿vale? Así que le tiene que robar los raptors, le tiene que robar los golems y después tiene que vaquear, ¿vale? Así que rápidamente vamos a hacer esto. Kane está intentando hacer lo mismo pero su botlane le está protegiendo muy, muy bien. Jugando muy agresivo aquí así que se lo cargan. Otro punto positivo por parte de la botlane. Que sí que es cierto que Lucian y... y... y ya me saldrá. Emilio le estaban haciendo muy bien pero aquí se encuentran con que... con que la ventaja de minions es muy grande pero bueno al menos su botlane está aportando al mapa, ¿no? Están perdiendo pero aportando el mapa. Y aquí gente la jugada maestra de... Faker, ¿vale? Fijaros la paciencia que va a tener. Está haciendo un back esto que es un back con dos opciones. Tú si estás quieto en un lugar baqueas. ¿Por qué? Porque siempre puedes baquear o siempre puedes cancelar el back. Espera con paciencia infinita porque sabe que irán a por este cangrejo y ahora cuando ve con este ward al cane saltar entran aquí y la venganza de la rata ha sido consumada. Cuando va a saltar le tira la Q y ya se queda la kill. Perfecto. Muy bien, Faker. Esto es una jugada ya magistral, una jugada del resto de mortales. Simplemente nos queda aprender a admirarlo. El cane dice vale, bien jugado Faker. Te la he intentado liar pero a pesar de que te saco campamentos me has metido una playa. O sea, has castigado cualquier error que ha hecho las líneas entendiendo perfectamente los matchups de la medio y de la top en una ejecución mecánica exquisita. No has caído en ningún momento a ir a buscar campamentos que ya te he robado para perder el tiempo. Es decir, que tampoco has dejado tanto de farmear y encima cuando terminas los golems en lugar de baquearte y hacer la jugada obvia sabes que yo quiero ir a por el cangrejo me adelanto a todos los acontecimientos espero dejo pasar el ramble dejo pasarte a ti y te colapso. Magnífico, espectacular. Así que estaremos a punto de conseguir la patada de Lee Sin. La patada es aquí cuando la mayoría de Lee Sin gente empezamos a jugar aquí. Tengo la patada ya puedo hacer Insects ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, pues cuando Faker consigue la patada va a 4-0-1 y ha destrozado el mapa. Ahora sí se baquea pero fijaros que antes de baquearse después de esta play no ha intentado volver a gankear top lane no ha intentado volver a hacer cosas raras, objetivos se ha farmeado la jungla los tres campamentos que tiene abajo. Muchas veces tenemos un gran error cuando estamos jugando en jungla y es que cuando vamos muy fuertes tenemos la sensación de que tenemos que estar luchando constantemente para no perder el lead. Fijaros que Faker nada más de hacer esa doble kill se ha hecho 3 campamentos y se ha baqueado y ahora tiene toda su jungla de abajo disponible y yo no os digo que empiece por golems y se haga los 3 campamentos pero es importante farmearse la jungla aunque vuestras botlines empiecen a pinguear dragones, heraldos sí, hay un montón de objetivos gente pero la jungla es la base de la experiencia y el oro del jungler y no nos lo podemos saltar. Y no podemos decir como ya estoy consiguiendo oro en kills no necesito el oro del farmeo porque es que el oro es exponencial es decir es mejor pasar de 200 a 300 de oro que de 100 a 200 de oro me explico porque es como que las estadísticas se multiplican en el LoL y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta así que aquí empezamos a jugar a juntar jungla y support para empezar a pillar la visión alrededor del rival y aquí sí que ya quisiéramos empezar a robar los campamentos del rival es decir farmeamos nuestra jungla empezamos a robar los del rival obviamente si hay acción pues tendremos que jugar en consecuencia y después ya plantearemos los objetivos después cuando tenga un momento de pausa os voy a explicar el por qué el oro y las ventajas en el League of Legends en cuanto a objetos son exponenciales de momento gente fijaros aquí el Kane le va a hacer la 13-14 así que patada Q y entras vale es un combo muy típico de Lee Sin tiras la patada como el enemigo no se puede mover durante la patada la que no la vas a fallar la que hace más daño cuanto menos vida tiene el rival por lo tanto combo muy bueno mecánicamente Gragas aquí apoyando a Lee Sin para que pueda robar rápidamente este campamento y ahora sí que Faker yo si fuera él me haría este me haría este heraldo así que vamos a ver si lo quiere hacer pero parece ser que se va arriba con el teleport de Gragas para castigar ese Rumble así que sí habrá un ganqueo intermedio este señor ya que buena Q que buena Q que me han tirado y ya le da la kill a su compañero también al final él tiene muchas y necesita poder repartir el dinero también se la ha ganado ese Gragas la verdad se la merece así que se va a hacer el cangrejo mi apuesta es que se va a hacer el heraldo ahora sí para después ya empezar a destrozar la partida aquí lo tenemos así que mientras se hace el heraldo os explico lo que os decía del Snowball de oro y por qué es muy importante conseguir oro cuando ya tienes mucho oro vale si tú tienes 100 de vida y te compras 30 de armadura vas a mitigar el desgaste o sea vas a mitigar el daño que va a recibir esa vida por lo tanto 30 de armadura es mucho más efectivo en alguien que tiene 200 de vida que en alguien que tiene 100 de vida ¿me explico? lo mismo con la penetración de armadura la penetración de armadura es mejor cuanto más daño tienes por lo tanto el oro es mejor acumularlo en un solo campeón aquí gente vemos el Gragas tirándose contra el Rumble un dogeo exquisito por parte del Rumble así que sin movilidad le revienta y se carga se carga el Gragas ¿vale? por lo tanto muy bien jugado por parte del Rumble se pilla un shutdown muy interesante y aquí Faker decide venir a a buscar venganza ¿vale? así que Rumble sin ultimate no va a poder hacer mucho contra nuestro queridísimo Faker así que pivota en el minion Rumble que coge el camino correcto busca ángulo para la patada y ahora sí patada Q pero si le viene el escudo hostia outplayado outplayado y esto es otro shutdown para Rumble que estaba metiendo un buen un buen comeback aquí gente a veces se nos olvida que Faker no es un dios también es un humano que comete errores así que un shutdown malillo ¿no? que le hemos dado aquí a Rumble pero bueno sigamos con esto vemos también la build de Faker que no es una locura ¿vale? está yendo con Eclipse con una build extremadamente agresiva porque está snowboleando de una manera muy fuerte juntamente con su equipo otra daga dentada que seguramente se va a hacer el objeto de el objeto de los wards un objeto muy barato muy bueno también para esto pero miran de snowbolear partidas y esta build gente yo no os la recomiendo porque aquí esto es Challenger Corea gente esto esta partida no creo que dure más de 20 minutos porque saben snowbolear muy bien pero si sois Juanito 24 y estáis en plata 3 no os hagáis esta build porque la partida va a durar 30 minutos y vais a ser inútiles ¿vale? así que heraldo en medio para conseguir esta torre de aquí con las placas que quedan empezamos a seguir robando la jungla que Keynes quede totalmente fuera vamos a hacer pagar la rata las traiciones del principio los invades pochos que le ha generado al principio de la partida y ya robamos este campamento y empezamos a jugar en torno a nuestra botlane veis que la karma también rota la posición desde la parte de medio para empezar a robar estos campamentos y se junta por aquí con Lee Sin y encuentra a Keynes lo van a poder matar y si hay algún tipo de pelea en la botlane pues también se va a poder hacer así que Faker aquí ya ha encontrado a su víctima buena por parte de karma da la Q aguanta, aguanta, aguanta y cuando el rival ya no pueda hacer nada tira la Q ¿vale? siempre damos la Q hacemos todo el daño posible y después ya vamos a tirar la última mientras tanto en medio Poppy con problemas pero Lee Sin con poca vida casante haciendo de tanque bien hecho haciendo que no puedan atacar a su AD Carry se cubre bastante bien la bola de karma que no es demasiado efectiva y al final esto va a quedar en un buen pokeo que va a dejar a su AD Carry sin posibilidad de contestación así que esto va a ser Free Dragon Free Todo Faker que aprovecha para seguir quitando los campamentos de Kane que bueno se está encontrando sus kills ¿no? viene arriba consigue consigue algo se puse a la oleada así que Faker me voy a terminar de robar esto el rival que está aquí muy junto un pequeño pivote entro aquí pim pam pum salto con mi support va calibrando va calibrando ¿vale? no tiene la patada por lo tanto no tiene demasiadas cosas que pueda hacer y ahora sí que es un momento donde se pueda hacer la jungla fijaros que incluso a Faker le pinguean en plan dragón 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 y dice ¿qué dragón? pero si Kane me está robando la jungla yo lo que quiero hacer es matarlo si viene a por aquí así que el Kane al final lo hace muy bien realmente le esquiva esa Q lo pone en una situación complicada pero Faker coge el ángulo ¿vale? coge el ángulo aquí se carga soleado pone la W simplemente para la asistencia aquí Kane intentando playar a Karma y ahora sí que le va a hacer pagar otra vez a la rata la traición del principio así que minuto 14 gente vamos ya 8-1-4 Faker que se podría hacer el dragón pero antes del dragón tendrá que lidiar con una botlane del equipo enemigo que está bastante adelantada ¿no? así que de momento espera espera que pushen espera espera y ahora que su AD Carry viene por aquí es el momento de entrar hay teleport por detrás así que tendrá que darse media vuelta para irse para atrás tiene a Gragas aquí buscando parar el engage de de casante con su con su objeto de hielo y aquí Faker que dice ya le hemos tomado la posición venid para aquí por fin es el momento del dragón gente no os calentéis más de la cuenta vamos a hacer dragón y ahora sí que ya no nos pueden contestar el objetivo pero fijaros la importancia que le da Faker a los dragones ¿vale? así que objetivo por parte del equipo de Faker y ahora pues a vaquear para ver cuál es la siguiente compra que seguramente será la aguja sombra que hemos dicho aquí tenemos aguja sombra este objeto lo que hace es revela los guards del rival y de un básico los puedes quitar al final el rival se rinde gente así que esto es una partida de challenger corea alto siempre cuando hay un equipo que ya ha ganado el otro se rinde para no perder tiempo y si te ha gustado el vídeo te dejo por aquí mi guía de jungla donde vais a poder aprender todos los fundamentos de este rol te lo dejo por aquí chao chao y si te ha gustado el vídeo y si te ha gustado el vídeo te ha gustado el vídeo